Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Díaz Producciones y Salinas Producciones presentan a la nueva estrella de nuestro folclore Ella es Díaz de Salinas, la chidita más bonita ¡Qué bonito! Enamorada de ti, meño Yo te dedico esta canción Siendo orgulloso y capitalino Prendiste fuego en mi corazón Prendiste fuego en mi corazón Tú eres de Alcurnia y citadino Yo provinciana buscando amor Tú eres del lirio, yo soy su aroma Eres bien mío, lo sabes tú Eres bien mío, lo sabe Dios Me enamoré de ti Porque me cautivaste con tu ternura Tu manera de ser Y la pasividad con la que me tratas Cuánto te amo Y eres correspondida y anecida Porque yo también te quiero Te quiero con todo el alma ¡Que vive el amor! Enamorada de ti, meño Yo te dedico esta canción Siendo orgulloso y capitalino Prendiste fuego en mi corazón Prendiste fuego en mi corazón Tú eres de Alcurnia y citadino Yo provinciana buscando amor Tú eres del lirio, yo soy su aroma Eres bien mío, lo sabes tú Eres bien mío, lo sabe Dios Por eso, por eso yo canto Por eso, por eso yo bailo Por siempre, por siempre te amaré Por toda la vida hasta morir Por toda la vida hasta morir Por eso, por eso yo canto Por eso, por eso yo bailo Por siempre, por siempre te amaré Por toda la vida hasta morir Por toda la vida hasta morir Quintena Rodríguez Voltecita Voltecita, vueltecita, 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 vueltecita Juliaca De Saguadero Y que se mueve esa linda paseñita Nuestros hermanos de Bolivia Así Estamos con la chinita de Focloss, Yaneth Salinas Que participará también, por supuesto, en este décimo aniversario de Cable Perú Bienvenida, Yaneth, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Taki Perú Muy buenos días, amigo Rindo Rojas Gracias por tu invitación, nuevamente a este programa Quiero saludar a toda la gente linda Que nos está viendo a través de este programa, ¿no? Y también invitarlos, pues, al décimo aniversario de Taki Perú Que es el aniversario Donde estarás presente, ¿no? Por supuesto, a todos tus amigos Siempre es bueno que lo recuerdes Que este domingo estarás en el décimo aniversario de Cable Perú En el Santo Domingo de Nava Que dicho sea, de paso, son tus paisanos, ¿no? Claro que sí, todos mis paisanos están invitados Así que, por favor, no me faen Toda la gente linda de Nava Puñú, Pachangara También la gente linda de Taucur La gente linda de Parquín Ahí está mi amigo Jimmy Para todos ellos Por Pili Meño Es el tema de tu segundo volumen Que justamente ya estás promocionando, ¿no? Claro que sí Esta linda canción Muy hermosa Para una persona muy especial ¿No? Que siempre viene apoyando el folclore Y bueno, pues, quiero mandar saludos también A mi profesor Por allá por Trujillo Que nos está viendo también Rindo Rojas A través de Taki Perú ¿Cómo se llama? Félix León López Y a su hermana A su hermosa esposa Pues ahí está Y su hijita linda Maisy Muchos saludos Y un abrazo fuerte por allá Para todos ellos Bueno, es importante Reconocer y recalcar Que vienes avanzando Bueno, también de la mano De Taki Perú Y bueno, con todo Con todo el empeño Que le estás poniendo Ya hay varios contratos ¿Dónde te vas a presentar En lo que viene el mes de agosto? Bueno, el 24 Estamos nuevamente Con la gente linda De Santo Domingo de Nava El 26 Estamos con la gente linda De Curay Provincia, ¿no? Bueno, y el 29 Estamos con la gente linda De Raura También está de aniversario ¿No? Con todos los mineros El 31 Estamos en Churín Así que mi gente linda Prepárense Nos vamos allá a Churín ¿No? Y así sucesivamente El 1 de septiembre Estamos por Puñún También con la gente linda Quiero mandar unos saludos Cordialos para todos ellos Para ti, Alexander Con mucho cariño Y estamos gozando Pues el 18 Así es También estás este En el San Vicente Ferrer de Coto ¿Qué días eso? El 29 El 29 de agosto De este mes Claro, de este mes Con la gente de Raura, ¿no? Raura Para todos los amigos de Raura Pues este asiento minero Para todos ellos Nuestra invitación Bueno Es importante este Reconocer pues que Estás acompañada Por los nuevos Príncipes del Amor Es tu marco musical Que te acompaña En todas tus presentaciones A ver si los saludas También a ellos Claro que sí Quiero mandar un saludo Correal para Kilder Rodríguez Para Rodi Gamarra Elder García Y para todo mi marco musical Que siempre nos acompaña Día a día Pues en el escenario, ¿no? Así es En todo tu contrato Los teléfonos Que siempre es importantísimo Para los contratos Y para que se contacten Pues habrá a pedir Y a pronto salen También tus nuevos videos, ¿no? Claro que sí Así que chicos Preparanse Porque hay unas hermosísimas Tomas que hemos hecho Por todo el Perú Bueno, pues Mis números para contratos 9872 80 007 Y bueno, pues Estamos Muy contentos Estamos contentos En este décimo aniversario Bueno, el tema Por ti limeño Y ahora Antes de despedirte Ratificar tu presencia En el décimo aniversario De Cable Perú Y presentar este tema Que dice Acuérdate de mí Siempre pues Difundiendo La buena música De Goyón Lima, Perú Claro que sí Acuérdate de mí Es el tema, ¿no? Para todos los corazones Enamorados Para esos todos Corazones sufridos Así como tú Que me estás mirando No sufres, ¿eh? Y bueno, pues Quiero mandar saludos A toda mi gente linda Un beso enorme Que se cuiden mucho Muchas bendiciones Y también quiero mandar saludos Para toda la gente linda Que está conmigo siempre En las redes sociales Como Facebook YouTube, ¿no? Y bueno, pues Agradecerles por sus Buenos comentarios Muchísimas gracias Y seguimos Seguimos con Yané Salina Y todos los artistas Invitados aquí En este décimo aniversario De Cable Perú Seguimos con Está aquí Perú El canto del Perú Una linda melodía Que va directo a tu corazón En la voz De Yané Yané Salinas Ella es la nueva triunfadora Ella es la sucesora Ella es la chinita del folclor Cuando ella Te dé un mal pago Acuérdate de mí Cuando ella Te dé un mal pago Acuérdate de mí Cuando te sientas Con pena y soledad Acuérdate de mí Cuando tus ojos Me cansen de llorar Acuérdate de mí Acuérdate de mí Cuando estés tan solo Porque siempre te estaré esperando Para ti con todo mi amor Bien lo sabes Bien lo sabes En los momentos más difíciles De mi vida Pensaré en ti Solamente en ti Solamente en ti Cuando ella Te dé un mal pago Acuérdate de mí Si me dices que quiere regresar A mis brazos otra vez No he de pederte Ninguna explicación Si quieres regresar Haré de mí Haré de cuenta Que las infanias y traiciones Son cosas del ayer Hay momentos que pierdo la razón Solo en ti Solo en ti mi pensamiento Robar quisiera tu corazón Para no seguir sufriendo Hay momentos que pierdo la razón Solo en ti mi pensamiento Robar quisiera tu corazón Para no seguir sufriendo Así Así Va, 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 va Vacílate Gozalo, gozalo Baitando, baitalo Baitacita, baitacita Vamos a llenar Vamos Qué hermoso vestuario Qué elegancia Y ahora Nuestros hermanos de Huancabelica De Junín De Pasco De Huanduco En Estados Unidos El recuerdo grato Para Marcos Juan Y Naca Delgado Salinas Triunfando en Nueva York Eso sí Eso sí En el lugar Gracias por ver el video.